¿Qué es el ser humano? Para Víctor Frank esto no es así, puesto que tenemos la libertad, una libertad condicionada o libertad frente a los condicionamientos. Es decir, para Víctor Frank siempre tenemos la posibilidad de elegir, de tomar una actitud concreta y no otra. Concretamente Víctor Frank nos dice, La libertad que es inherente a toda decisión, lo que se llama el libre albedrío, es algo obvio para el hombre sin prejuicios. Tiene experiencia directa de sí mismo como libre. Solo puede poner seriamente en duda el libre albedrío quien se deje captar por una teoría filosófica determinista o que padeciendo una esquizofrenia paranoica experimente su voluntad como una voluntad no libre. Profundicemos en lo que se entiende por libertad condicionada. Cuando se dice que somos libres ante nuestros condicionamientos, debemos entender estos condicionamientos o destinos, en palabras de Víctor Frank, como todas aquellas realidades biológicas, psicológicas y sociológicas que escapan de nuestro control. Por ello no hablamos de una libertad absoluta, sino de una libertad que toma postura ante estas circunstancias o condicionantes. Para Víctor Frank, en última instancia, siempre conservamos la posibilidad de elegir entre una actitud u otra. Siempre conservamos un espacio de libertad, a pesar de que los condicionamientos siempre están presentes. Para Frank, lo importante era la diferencia entre los que se dejaban arrastrar por estos condicionamientos y los que se resistían a ellos. Concretamente, Víctor Frank nos dice, el hombre también es un animal, pero es también infinitamente más que un animal, y nada menos que por toda una nueva dimensión, la dimensión de la libertad. Evidentemente, la libertad del hombre no es una libertad de condicionamientos, sean biológicos, psicológicos o sociológicos. No es de ninguna manera libertad de algo, sino una libertad para algo, a saber, libertad para tomar posición ante todos los condicionamientos. Y así, también el hombre solo se manifiesta como verdadero hombre cuando alza el vuelo a la dimensión de la libertad. Con esto, podemos entender que para Víctor Frank, distingue dos aspectos de la libertad. El primero, la libertad negativa, la libertad frente a los condicionamientos, tanto externos como el ambiente, la educación recibida, como internos, como la herencia biológica. Esta libertad está limitada por los propios condicionantes, pero al mismo tiempo actúa en relación a ellos. Y en segundo lugar, está la libertad positiva, la libertad para. Esta se desarrolla según el sentido, y por tanto, depende de cada individuo en relación con cada situación. Asimismo, esta libertad positiva, o libertad para, se asocia o se identifica con lo que es la responsabilidad. La idea de libertad en Frank siempre aparece ligada a la idea de responsabilidad. Cada persona es responsable, por tanto, de lo que decide desde sus condicionamientos o limitaciones. La existencia humana es ser libre y ser responsable. Lo que nos caracteriza es la posibilidad de ser de un modo o dejar de ser de otro modo. Tomar opciones, decidirnos, y una vez tomadas las decisiones, queda manifiesta la responsabilidad. Víctor Frank nos dice, hablamos del ser humano como responsable, precisamente en razón de la libertad natural del hombre. Y la relación entre la libertad y la responsabilidad manifiesta que la libertad no es solamente libertad de, sino también libertad para. Y que asumir la responsabilidad significa aquello para lo cual el hombre es libre. El ser libre para, plantea una responsabilidad, un deber sobre la responsabilidad. Víctor Frank nos dice, responsabilidad es aquello de lo que se nos hace responsables, aquello que rehuimos. Con esto, la sabiduría del lenguaje ya nos está indicando que en el hombre tiene que haber una especie de fuerzas opuestas que tratan de detenerlo, para que no asuma la responsabilidad que le corresponde por su mismo ser. Y en realidad, hay en la responsabilidad algo abismal, y cuanto más larga y más hondamente recapacitemos en ella, más nos percatamos de eso, hasta que nos sobreviene una especie de vértigo, porque en cuanto profundizamos en la esencia de la responsabilidad humana, nos da escalofrío. Hay algo terrible en ello, pero al mismo tiempo hay algo maravilloso. Es terrible saber que en cada momento soy responsable del siguiente momento, que cada decisión, la menor igual que la mayor, es una decisión para toda la eternidad, que en todo momento estoy realizando una posibilidad, la responsabilidad de ese momento único, o la que estoy perdiendo. Con esto podemos entender que somos responsables de ir construyéndonos, de ir cumpliendo con un determinado deber o sentido, que dependerá de nuestras circunstancias. Asimismo, la responsabilidad se entiende mejor, y nuestra condición finita, no podemos aplazar nuestro deber indefinidamente. Por ello, Víctor Frank nos dice, Solo podemos comprender la responsabilidad de vida de un hombre, siempre que la entendamos como una responsabilidad con vistas al carácter temporal de la vida, que solo se vive una vez. De aquí que Víctor Frank nos proponga lo siguiente, Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez, y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. La esencia de este imperativo, bajo mi criterio, es un llamado a aprovechar nuestro tiempo, que es finito. Para finalizar, esta responsabilidad siempre es ante alguien, es decir, existe la necesidad de dar cuentas ante algo, ante alguien. Según Víctor Frank, algunos se sienten responsables ante su conciencia, y otros se sienten responsables ante Dios. Espero les haya gustado el video. Gracias por ver el video.